al mar, adorándole con todo el corazón, levantemos nuestras manos hacia el cielo y diremos que al Señor tiene que amor, que queremos ensalzar su santo nombre y que juntos cantaremos para Él Eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza porque eres Rey de Reyes, Señor de señores solo tú eres digno, que en tu pueblo te adore porque eres Rey de Reyes, Señor de señores solo tú eres digno, que en tu pueblo te adore levanta tus manos, Iglesia guerrera, no baje la guardia, no baje la guardia, Iglesia de Cristo Gloria al Señor gracias Señor gracias Señor gracias gracias